Bueno, aquí ya tenemos. ¿Quieres saber lo que es? Pues es una mermelada sin azúcar. Mucho más sana, rica y nutritiva que las otras. Y además veremos un método para conservarla y que dure muchos meses. Hoy preparamos mermelada sin azúcar. Esta mermelada la vamos a hacer con peras. Procuraremos que estén bien maduritas. Además necesitaremos un par de botes de cristal herméticos. Comenzamos lavando bien los botes. Los lavaremos por dentro y por fuera, tanto los botes como las tapas. Da igual que sean nuevos, los lavamos igual. Y vamos a esterilizarlos. Para ello ponemos a calentar una cazuela llena de agua. Sumergiremos los botes y las tapas. Debemos asegurarnos de que queden completamente cubiertos de agua. Al hervir va a hacer un traqueteo y hay quien le pone un paño. Yo prefiero hacerlo así, aunque haga ese ruidito. Tapamos y hervimos durante unos 20-25 minutos. Para que las mermeladas queden espesas suele utilizarse la manzana. Es un espesante natural. Como gelificante también se utiliza la peztina, aunque yo prefiero el olor natural. En este caso no la vamos a utilizar. Quiero que salga una mermelada más suavita. Ya que quiero que veáis como hacer una receta para que merienden vuestros bebés. Sana y natural. Utilizaremos peras muy maduras. Si tiene alguna manchita, la cortamos y listo. Para los muy golosos podemos echarle edulcorante. Esta receta también será apta para diabéticos. Y el proceso va a ser muy sencillo. Picaremos las peras y las echaremos en un cazo, donde después las cocinaremos. Pelamos la pera. Quitamos las partes con manchas. Y las cortamos en trozos. Los trozos serán más o menos iguales, de la misma medida. Y una vez que tengamos troceadas todas las peras, las llevamos al fuego. Vamos a cocinarlas. Las cocinaremos a fuego bajo. Primero a fuego medio y luego bajamos. La fruta se cocina durante unos 15-20 minutos, dependiendo de la fruta. Y fijaos a los 5 minutos el líquido que está soltando. Ya veis que no necesita nada más para cocinarse. De vez en cuando le daremos una vuelta, para que se cocinen por igual. Ya han pasado 12 minutos. Y fijaos cómo la tenemos. La pera está blandita, así que vamos a ir con el siguiente paso. Vamos a triturarla. Si tenéis una batidora de estas de mano, ya la podéis hacer en el mismo cazo. Y si es una batidora de vaso alto, la picamos y luego la devolvemos al cazo. La pera ya está totalmente triturada. Es como una crema. Vamos a cocinarla otros 5 minutos. La cocinaremos a fuego bajo. De este modo perderá líquido y se espesará un poquito más. Si le echásemos un par de manzanas, que estaría más espesa. La pera ya la tenemos cocinada. Y ahora vamos a retirar los botes que estuvimos esterilizando. Los quitamos con unas pinzas o un cucharón y los colocamos boca abajo. Y ahora llega el momento de rellenarlos. Meteremos nuestra mermelada en los botes. Os preguntaréis hasta dónde rellenarlos. Pero lo rellenaremos hasta la curva, hasta donde empieza la rosca. Es lo que se llama tamaño de embocadura. Completamos el otro y cerramos. Es muy importante que al cerrar la tapa la apretemos bien. Se me olvidó comentaros. Es importante que veáis las tapas. Si tienen algún golpe, las retiramos. Ya que posiblemente por ahí entre aire y no nos deja hacer el envasado al vacío. Para que los botes se conserven durante meses, vamos a hacer una técnica llamada pasteurización. Para ello introducimos los botes de nuevo en la cazuela donde habíamos esterilizado. Y nos aseguramos de que queden bien cubiertos de agua. Tapamos y a partir de que hierve, cocinamos unos 20-25 minutos. Manteniéndolo siempre hirviendo. Ya han pasado 20 minutos. Ahora apagamos y esperamos a que desaparezcan las burbujas. Y para retirar los botes lo haremos con ayuda de un cucharón y unas pinzas. Es el método más rápido y seguro. Y por último solo nos queda dejarlo enfriar, para que la tapa baje y haga el vacío. Lo haremos sobre una rejilla con papel absorbente, para que absorba el agua que suelta el bote. Los botes ya han enfriado. Los tenemos completamente fríos. Vamos a asegurarnos de que está hecho el vacío completamente. Al presionar en el centro, la tapa no debe moverse. Fijaos bien, tiene que quedar la zona central hundida. Si no es así y se mueve la tapa, quiere decir que hemos hecho mal el proceso. Ese bote ya habría que consumirlo. Y ya tenemos preparada nuestra mermelada sin azúcar, para utilizar en cualquier momento. Esta mermelada es ideal para los bebés, ya que no tiene azúcares añadidos. Y por supuesto también es apta para los diabéticos. Ahora guardamos los botes en un lugar seco y apartado de la luz, y nos durarán varios meses. Y ahora vamos con las cantidades. He utilizado 1,5 kg de fruta para hacer 700 ml. Así que podéis hacer un cálculo muy fácil. Por cada kilo de fruta, sacaréis aproximadamente la mitad de su peso en mermelada. Bueno y hasta aquí nuestro vídeo de la mermelada sin azúcar. Si os ha gustado, os invito a compartirlo y ya sabéis, dedito para arriba. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte. Es gratis y muy fácil. Solo tenéis que darle al botón de suscribirse. Y os aparecerá esta campanita. Y cada vez que yo subo un nuevo vídeo, recibirás una notificación. Sana, rica, nutritiva y súper fácil de hacer.